Aski Un bastinazo Los fenicios Los de Aro Los sarcófagos Y sus muertos Los romanos Y los moros Los morazos Y también El cerro moro Y los cangrejitos Moros Y los pinchitos Moros Juan por cierto por Neuro Y hasta El bárbaro de Conan Nos dejó A su propia hermana Se llamaba Maricona Y de ahí lo de la Fama Y nos dejaron los cristianos El colegio de Celestiano Y el colegio de San Felipe Y Y una catedral muy bonita Que ahora mismo no se visita Porque están corriendo un tabique Desde la playa a la victoria Nos contemplan en una sodia Tres millones de años de historia Gracias Y ahora ha salido Y ahora ha salido un eslogan muy guay Que a mi BING BING Me hace gracia Cádiz patrimonio de la humanidad Y un mojón pa' los humanos Cadí es pecado y nada Y es patrimonio del GANG BING LiNATRO Gracias por ver el video